Música Esta mañana mi casa se incendió, bueno por la causa de la luz, porque fue en la habitación de mi mamá que se incendió. Yo estaba fregando allá afuera y cuando yo me sentí cariente, volteé y vi que la habitación de mi mamá estaba cogiendo fuego. ¿Había otras personas en la casa? Mi hermanito y yo y los otros que estaban para la escuela, saqué a mi hermanito y saqué para afuera, llamé a una vecina de aquí para que me ayudara. ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades? ¿Vinieron una vez, lo compreieron, lo hicieron? Bueno, sí, vamos a decir que sí, porque fue de una vez que llegaron. Y perdió todo. Perdió todo, porque miren, yo me siento desesperada porque lo primero fue los papeles de nacimiento, toda esa vaina. Y cosas de que yo terminé mi estudio, mi certificado, toda esa vaina se pidieron y eso me dio más coraje. Bueno, que me ayuda en lo que puede, a recuperar la cosa, en lo que puede ayudarme. No puedo decir más nada. ¿A qué número se puede comunicar contigo, en caso de que alguien se quiera comunicar? 849-395-4215. ¿Cómo se llama este sector? Delgado Luperón, Esquina Niños Risté. El 809-588-8245, que es de nosotros también. Ah, 809-588-8245. ¿Cómo se llama esta? Gracias por ver el video.